Y el alcalde de Nuevo Chimbote, Valentín Fernández, dijo que no debe hacerse leña del árbol caído en alusión a la sentencia contra la alcaldesa Victoria Espinosa. Sin embargo, también dijo respetar las decisiones judiciales. Que no hay que hacer una leña del árbol caído. Con estas palabras, el alcalde de Nuevo Chimbote, Valentín Fernández, se pronunció sobre la situación legal de la alcaldesa Victoria Espinosa. La autoridad sureña incluso se solidarizó con ella. La relación de que no hay que hacer una leña del árbol caído, ruego que en la instancia superior ella sepa aclarar su situación legal difícil que se encuentra. Mi solidaridad con ella, nada más. A pesar de que su solidaridad con ella, a pesar de que se la ha sentenciado por un delito grave. Es una solidaridad como ser humano, no como el tema jurídico a la cual respeto el accionar a los jueces. El Poder Judicial confirmó los siete años de prisión efectiva para Espinosa García, quien actualmente se encuentra prófuga de la justicia. Valentín Fernández reconoció que este hecho provocará ingobernabilidad en Chimbote. Lo mejor es Chimbote pensar antes que intereses propios, pensar en Chimbote, que lo veo desmenuzándose a Chimbote. Es una ingobernabilidad que sin tener todo de frente va a caer a esa inercia de ingobernabilidad, triste, doloroso, pero que hay que hacer hacia la justicia. El alcalde de Nuevo Chimbote dio estas declaraciones durante una charla sobre seguridad ciudadana en la Universidad Nacional del Santa. Uno de los expositores fue el exministro de Trabajo aprista, Jorge Villasante. Si existe violencia, si existe inseguridad, hay algunas causas, ¿no es verdad? Y esas causas podemos encontrarlas, por ejemplo, en la pobreza, en la extrema pobreza que existe todavía en el país. El taller fue dirigido a funcionarios y dirigentes vecinales y se abordaron temas como ajusticiamiento popular, sicariato y medidas de prevención para afrontar el impacto del fenómeno del niño.